Bueno, han respondido muy bien, además debo decir que tienen una excelente orquesta. He quedado gratamente sorprendido con la orquesta de aquí, de Chancay, de los jóvenes músicos y el director. Muy talentosos, chicos muy talentosos y están haciendo un trabajo extraordinario. Más bien agradezco la recepción que hemos tenido de toda la ciudad de Chancay, aquí en su plaza de armas. Ha sido realmente extraordinario. ¿Es una manera del Ministerio de Cultura de poder salir de la gran capital e irse a las provincias, a las regiones? Es necesario porque creo que es la labor de todo elenco nacional, ¿no? La Orquesta Sinfónica Nacional es uno de sus papeles de hacer llegar, en este caso a la música sinfónica, a todos los lugares y rincones del Perú que se puedan. ¿Qué es su llegada a Huacho y Barranca? Así es. En las próximas semanas vamos a estar en Huacho, en Barranca y, bueno, en Lima, en El Callao, también vamos a hacer un concierto con el mismo programa. ¿Cuál es su nombre? Bertran Valenzuela, yo soy director invitado de la Orquesta Sinfónica en esta ocasión.